En la tarde de ayer me llamó un man con el que hace rato no hablaba, un parcero de viejas andadas. Me preguntó si tenía metadona para venderle, que el hache estaba muy teso de conseguir y muy caro también. Respondí compadeciendo lo que hace un año dejé de tomar esa pasta y no tenía ni un contacto de alguien que pudiera colaborarle. El man mostró algo de emoción por mi situación y me felicitó por seguir limpio. Luego exclamó, ay parce que martirio esta vida así. Cuando se despidió sentí el temor de la abstinencia en su voz. En estos días también pasó por la casa la señora que a veces nos colabora con el aseo del hogar. Mi mamá generalmente la llama cada dos o tres semanas y le da 50 mil pesos por la jornada. Un trato justo creo yo, pero por estos días no hay forma de camello y de ninguna casa la han llamado de nuevo. La señora vive sola en un barrio donde ondean las banderas rojas. Intentó pasar la cuarentena en el hogar de su hija, pero mucho drama, mucha pelea, mucho más cuando se mete ese man que según cuenta ella hace unos años se aprovechaba de la que fue su pequeña. Luego de contar esa historia mi mamá, que escuchaba con mucha precaución detrás de la puerta, le arrojó 50 mil pesos y le pidió disculpas por entregárselos así, pero por la situación y como ya ella es mayor de edad no se quiere exponer. La señora agradecida le recogió el billete y le respondió que no se preocupara por eso y que ya se iba rápido para su casa antes de que la acogiera la policía. En mi casa somos tres los encerrados, vivo con papá y mamá, todos dos con más de 70. En Bello, cerca del metro de Medellín y la autopista norte, sin mucho lujo, estrato 3, barrio obrero, rodeado de talleres mecánicos y plazas de vicio. Desde que estamos en cuarentena, se puede escuchar por estas calles pajaritos que nunca antes se habían oído y por otro lado, los recicladores, que en estos lares abundaban, se han desvanecido y ya parece ser un viejo recuerdo. Mi papá pasa mucho tiempo sentado en la sala mirando hacia la nada, sufre de una dermatitis que lo mantiene en una eterna piquiña y la piel llena de llagas y heridas. Su memoria tampoco está muy sana y varias veces toca atajarlo en la entrada de la casa porque le da por salir a la tienda. Una vez recuerda la situación, me dice, mi hijo, yo no voy a poder con esta pandemia. Mi mamá es como una capitana en su barco, hecha a prueba de situaciones extremas. Para ella, cuidar a los suyos es la razón más poderosa para levantarse cada día. La mayor parte del tiempo soporta con resignación las vicisitudes y la falta de reconocimiento de su labor, así que cada tanto procede a tocar la puerta de mi cuarto para desahogarse conmigo. Y es entonces cuando descubro que mi mamá no siempre es tan fuerte, que mi mamá se parece mucho a mí, que nos une algo más que la herencia de unos ojos bonitos. Yo soy obrero sin obra, de profesión comunicador, pero hace rato que no comunico. Se me estaba haciendo difícil encontrar trabajo antes de esto, y los meses que vienen no pintan mejor. Así le eché todos los colores del arco iris. Es muy frustrante saber que mucha de mi labor se basa en estar ahí, compartiendo y sintiendo al otro, viéndolo, escuchándolo y hasta tocándolo. Y ahora la norma es el distanciamiento social y mediar gracias a la virtualidad. A mí lo virtual no me llama la atención. Ya antes tuve esa experiencia, pero mi ser, que es tan visceral, pedía siempre más. En nuestra casa el televisor permanece casi todo el día encendido, sintonizando los noticieros, que tanto alegran nuestros días con sus narrativas. Llenamos con nuestros ritos y silencios estos espacios que se niegan a estar muertos, y nos conservan como familia. Nos procuramos cuidados, nos queremos y nos alejamos, pero no hay mucho espacio para ignorarnos, así que volvemos y nos abrazamos, al menos entre nosotros que podemos, que no hay policía aquí adentro que nos detenga, que no hay virus que enferme el amor, que en este mundo somos muchos, pero son demasiados los que están solos, y acá en nuestra casa nosotros tres nos tenemos.